en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias señor por el día por tu mensaje de amor que nos das en cada flor por esta luz de alegría te doy las gracias señor gracias señor por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina gracias por ser compañero gracias señor porque dejas que abrace tu amor mi ser porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber gracias por este camino donde caigo y me levanto donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino señora tu monte santo gracias señor por la luz que ilumina mi existir por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz gracias señor por vivir amén lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo primero hermanos por medio de cristo hemos heredado también nosotros los israelitas a esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad y así nosotros los que ya esperábamos en cristo seremos alabanza de su gloria y también ustedes que han escuchado la palabra de verdad el evangelio de su salvación en que creyeron han sido marcados por cristo en el espíritu santo prometido el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad para alabanza de su gloria palabra de dios te alabamos seguimos leyendo el capítulo primero de la carta a los efesios y nos encontramos en este primer capítulo con un mensaje maravilloso de amplitud de catolicismo de cobertura de toda la humanidad así como terminábamos ayer diciendo que dios padre ha querido recapitular todas las cosas en la persona de cristo jesús y que él es el centro de la unidad de todo lo creado de lo que vemos y de lo que no podemos ver así también nos está diciendo hoy en esta continuación de la lectura de la carta a los efesios que por medio de cristo tanto los israelitas como los no israelitas han recibido una herencia de bendición y de alabanza para dios nuestro padre y es que ese es cristo los brazos extendidos de jesús en la cruz abren la posibilidad del encuentro de los paganos y de los israelitas de aquellos que venían con la esperanza del antiguo testamento y de aquellos que están empezando a recibir el evangelio por eso dice la carta a los efesios por medio de cristo hemos heredado también nosotros los israelitas los que venían en el camino del antiguo testamento y dice además también ustedes que han escuchado la palabra de verdad el evangelio de su salvación en que creyeron han sido marcados por el espíritu santo prometido y hacen parte para que sean alabanza de su gloria cuando nosotros miramos así la historia y vemos que el pueblo de israel era como la semillita como el granito de mostaza que después fue creciendo y se fue extendiendo y que con pablo que con los apóstoles que con la iglesia y que con el mandato misionero de jesucristo vayan a todo el mundo y anuncien el evangelio se va formando un pueblo de dios en la unidad ahí nosotros nos emocionamos y sentimos que el plan de dios es para todos los hombres y mujeres de toda raza pueblo y nación y que entonces nosotros tenemos la obligación de comunicarlo de anunciarlo de no reducirlo de no pensar que nosotros somos los elegidos y que los otros quedan excluidos no el evangelio no es exclusión el evangelio y el plan de dios es apertura es llamada a todos es convocatoria para que todo aquel que quiera recibir la buena nueva del evangelio y que quiera ser marcado por el espíritu santo en su conciencia y en su vida pueda responder a la obra de dios y puede encontrar el camino de dios que es la salvación salmo 32 aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos den gracias al señor con la cítara toquen en su honor el arpa de diez cuerdas que la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se escogió como heredad el señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 12 en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos cuidado con la levadura de los fariseos o sea con su hipocresía nada hay cubierto que no llegue a descubrirse nada hay escondido que no llegue a saberse por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea a ustedes les digo amigos míos no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden hacer más le voy a decir a quienes tienen que temer teman al que tiene el poder para matar y después echar al infierno a este tienes que temer se lo digo yo no se venden cinco gorriones por dos cuartos pues ni de uno solo se olvida dios hasta los pelos de su cabeza están contados por lo tanto no tengan miedo no hay comparación entre ustedes y los gorriones palabra del señor gloria a ti señor jesús comenzamos hoy la lectura del capítulo 12 de san lucas y nos encontramos con una escena llena de miles y miles de personas que se agolpan hasta pisarse dice el evangelista que están buscando estas miles de personas están buscando al hijo de dios están buscando al rey de reyes están buscando a jesús usted y yo también comenzando este día queremos unirnos a esa multitud de hombres y mujeres en todos los continentes y en todos los tiempos buscadores de jesús y jesús empezó a hablar y se dirige primero a los discípulos en ellos el señor quiere encontrar un fruto de verdad quitar toda hipocresía toda levadura al estilo de los fariseos quiere que ellos lo que digan personalmente lo digan públicamente así es el señor también el todo lo que dice lo dice en privado y lo dice públicamente porque no tiene dos verdades no tiene una verdad escondida y una verdad pública él tiene una sola verdad tiene una sola vida la vida personal y privada que es a la vez su vida pública es la transparencia total del maestro y por eso cuando se dirige a sus discípulos primero los llama a tener cuidado con la hipocresía de los fariseos es necesario que nosotros hoy día también lo miremos a él lo miremos como la fuente de la verdad plena como la transparencia total y para que lo busquemos a él y no nos acostumbremos a dobles vidas a hipocresías a apariencias que nos pueden hacer daño y que nos hacen daño a nosotros y a la iglesia que hacen daño a la misión que el señor nos ha confiado luego se dirige a todas las personas que lo siguen que lo escuchan que lo están buscando y los llama amigos míos es maravilloso que el señor llame amigos suyos a todos los que lo escuchan a nosotros también a hombres y mujeres de todos los continentes que lo buscamos a él y que lo seguimos nos llama amigos míos pero nos advierte que ser amigos de jesús trae consecuencias y que pueden venir las persecuciones pero el señor está diciendo no tengan miedo de aquellos que pueden quitar la vida del cuerpo y no pueden condenar tengan más bien miedo en medio de la persecución a aquel que puede quitarles a ustedes la alegría del seguimiento también y por eso les está diciendo no tengan miedo en medio de las persecuciones está advirtiendo a sus amigos a sus oyentes a sus seguidores que van a tener persecución que van a tener dificultades pero les está anunciando también la confianza el padre dios no se olvida ni de uno solo de aquellos pequeños así como no se olvida de los gorriones y así como todos los cabellos de la cabeza están contados por eso les dice no tengan miedo confíen que dios no se olvida de ninguno de los seguidores de su hijo jesucristo hoy llenémonos de la confianza del señor seamos realistas y sepamos que puede haber persecuciones en nuestro ambiente cuando nos decidimos a ser amigos del señor pero confiemos entonces como nos lo está proponiendo el mismo jesucristo el padre dios no nos olvida y si no nos olvida el padre dios tenemos nosotros certificada y preanunciada la misericordia que él nos ofrece a todos que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén